laureles. Vámonos. Vámonos, ya estamos aquí. La frase exacta. Dormir en mis laureles. Date cuenta nomás qué belleza. No, no dejan la belleza, la envidia que vas a provocar entre el resto de los terrícolas. El señor de la borbolla dormido en sus laureles. Mira, yo prefiero mi cama, mamá. Los laureles son unas hierbas que luego se ponen retepunti agudas. Y prefiero en mi cama, con mis cobijas. Odio los hoteles porque normalmente están llenos de ácaros. Ajá. Los que a mí me asignan cuando voy a ferias de libritos por el estilo. No sé a ti cómo te tratan, pero. Mira, yo he decidido, te voy a contar una cosa que te va a dejar muy mal parado, pero pero quiero que quede claro que no es de mala fe, que no es de mala fe. Oscar, tiene una cosa rarísima, tiene, no, acarofobia, déjame llamarle así, acarofobia, sí, cierto, sí. Entonces, hay ácaros que a él lo persiguen y le brincan encima. Incluso hay una escena que una vez me describió de su acarofobia, que a mí me encanta. Entonces, él decía que se veía con el ácaro caminando por acá. Claro, no lo podía ver, que fue un bicho absolutamente microscópico. Pero sí lo sentía, y se echaba un brinco a nadar al ojo, y ahí pasaba el ácaro en crón. Poco más o menos, era la escena. Es que, mire usted, señor, los años que anduve viviendo como estudiante muerto de hambre ahí en España, que es que estudiando el doctorado, porque ya sabes que yo me iba de vago todo el tiempo, pero en fin, me acostumbraron a hostales de media estrella, ahí en Madrid, y me terminé por resultar cómodo vivir muy cerquita de la Fuente de Cibeles, en la calle de Conde de Jiquena, esquina con almirante. Los que conozcan Madrid, esta zona la identificarán luego, luego. Ahora es un barrio muy pop-off, muy fifí. En aquellos tiempos, como muy cerquita de ahí está también donde venden, donde está la Lotería Nacional, y casi todos los vendedores de billetes eran invidentes, pues la hostalera que hospedaba solamente a ciegos, me dio cabida ahí, y como nadie veía la mugre, en esos años juveniles, mozos, no me hacían mal efecto las pulgas, las cucarachas, las chinches, todo lo que caminaba por ahí, pero después de dos años de vivir en esas condiciones, terminaban provocándome seguramente una alergia a fuerza de tanto piquete, y por eso ahora, cuando abro la puerta de un cuarto de hotel, no importa el número de estrellas, inmediatamente me entra una comezón, no me deja dormir, así es que, en fin. Pero yo he hecho algo más fácil, cada vez que llego a un hotel, me meto, me duermo, cada vez que hay que ir a chambear fuera, y aquí entre nos, me acomodo sabroso, y mi último pensamiento siempre te lo dedico a ti, diciéndole, híjole, pobre cuate, no sabe lo que es, está en la habitación de al lado, forrando la almohada, con una funda de plástico, y poniendo encima su camisa más reciente, para planchar la palidad siguiente, y que es por el estilo. Exacto, la verdad es que a mí, yo sí, sí, ese pensamiento nocturno, telero, sí, 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 yo no tengo ese problema, porque como, yo, yo a mí me asusta lo que veo, yo soy muy burro, lo que no veo. Fíjate que, yo, yo me los imaginaba menos feos de lo que son, pero la otra vez me encontré unas imágenes de átaros vistos al microscopio, y son verdaderamente, una especie de, qué te diré, rinoceronte cruzado con, con garrapata, con oruga, que verdaderamente se ven horrorosos, horrorosos. Entonces, sí, tengo una carofobia. Bueno, pero eso está bien, porque si te da por tener fobia a los tricocéfalos, si va a estar peor, te me mueres de hambre, mejor no te voy a contar nunca. No, no me digas nada, eso me suena, ya sé, deben de andar siempre en cualquier bocado ahí, a montones. Y tienen tres cabezas. Oye, y por cierto, ya te enteraste que el agua embotellada trae partículas de plástico de nivel nanométrico. Sí, y yo que me quería cuidar así muy, muy acá, ¿no? Comida orgánica, agua embotellada y demás. Resulta que por ahí están entrándome en el organismo un montón de cosas que terminan taponando las, pues las arterias más. Sí, claro. Diminutas del cerebro. Y de todo el cuerpo. Las del cerebro son las que me preocupan, ¿no? Yo he llegado al momento del cinismo. Mira, yo te voy a contar cómo me cure, ya para que quede claro fuera. A ver, a ver, a ver. Pues no me acuerdo cómo fue. Son de estas cosas que la vida te regala para que puedas disfrutarla. Me tocó platicar con un cuate que trabajaba en una de estas fábricas inmensas de chiles. Y digo fábricas porque, bueno, pues daba lo mismo si los hacían. Chipotes adobados, jalapeños en escabeche, o cualquier cosa de este tipo. Bueno, resulta que él me contó, un día que ahí estábamos comiendo, todo, todo funcionaba razonablemente bien. Y había una salsa de chipotle buenísima. Yo le echabas con singular alegría a chipotle aquello que estábamos comiendo. Fue en Sinaloa, eso no se me puede olvidar. Le echaba los camarones a harto chipotle y estaban bien buenos. Y al zarandeado, otro tanto chipotle. No me abras el apetito, por favor. No, 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 ahorita te lo voy a cortar. No, 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 no. No, no, maldad nunca hay en mí. Y entonces me dice, oye, ¿y te gusta la salsa de chipotle? Pues está buenísima. Ay, nosotros también hacemos. Ay, pues que a todo dar, me importa un pito, déjame echarle más. Y me dice, ¿y sabes por qué hacemos salsa de chipotle? No, 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 no tengo la más remota idea. Le digo, pues si hacen, yo me imagino que si hacen chipotles adobados, pasar del chipotle adobado a la salsa de chipotle, pues es, ¿sí? No, dices, todo un proceso, oye. En fin. Y me empiezo a contar que ellos cuando compran los chiles y los preparan en escabeche, todas estas maneras que los compramos en latitas y bolsitas y frasquitos, me dice que lo primero que tienen que checar es la norma. Y la norma les dice, ¿qué porcentaje de pedazos de insecto debe de tener? ¿Qué porcentaje de excremento debe de tener? Exacto, ¿qué porcentaje de excremento debe de tener? En fin, miren, hay una serie de porcentajes de cosas nauseabundas que deben de tener. Y si tiene ese porcentaje, pues ya se convierten en enlatados o en o en o en chipotles en escabeche también, en enlatados. Pues resulta que hicieron una compra que traía más insectos de los programados. Ah, y por eso ahora lo venden molido, para que no se vean. No, la salsa permite que tengan más insectos. Es decir, la salsa que venden así pechable, me contaba este cuate, que la norma permite que si este tiene una pata cada medio kilo, acabo de inventar la cifra, por supuesto, no sé en cuáles, pues en salsa es medio chapulín. Medio kilo, qué horror, qué horror, qué horror. Y entonces empezaron a hacer salsa y pegó. Pues yo le decía, pues es obvio, es la proteína adicional que le ponen, pues no, no hay otra explicación. Y en ese momento dije, bueno, ¿cuánta mugre nos hemos de comer con estas normas? Sí, francamente. Son normas sanitarias, es decir, está calculado para que ese cacho de insecto, ese porcentaje de bicho, no te haga daño. Qué maravilla. Pues este es el caso, eh, con las partículas nanométricas de plástico y de residuos plásticos que vienen del agua embotellada. Es, hay un porcentaje que sí se vale y otro que no, y parece que la mayor parte de los, de los embotellados de agua, este, la infringen. No sé qué universidad, lo acabo de leer hace unos días en el periódico, en algún sitio. Yo hice noticias, pero brinco, me las brinco, perdón, yo digo yo. Pues es que haces bien, y no sé por qué estamos ventilando cosas que nada más ponen a la gente a empezar a rascarse de la comisión que da vivir. Señores, no se preocupen, las normas están calculadas para que no muramos, comiéndonos un poquito de cochinadas, dicho claramente. Y bueno, a ver, ¿y de qué vamos a hablar hoy, José Luis? Y vamos a platicar de algo que se me ocurrió, déjame contarte por qué se me ocurrió. A ver, porque me llamó la atención, me gustó el tema. Te voy a contar, fíjate que llevo unos, unas semanas, y como no he ido muy bien a bien qué leer, he estado leyendo libros sobre libros, libros sobre autores. Ando así como muy literario, pues, pero en el sentido, no de la literatura, sino de los estudios literarios. Y me topé, entre otras cosas, con el libro que Vargas Llosa escribió sobre Borges, Medio siglo con Borges, que son, aquí viene una mentira, porque son dos o tres entrevistas que le hizo a Borges, algunos ensayos que escribió sobre Borges, y por supuesto una conferencia. ¿Ves? En la, en la entrevista, en la primera entrevista, Vargas Llosa, pues, es un chavito, está recién llegado a París, todavía no, nada más es Mario, pues, en aquel momento, nada más, es, es solamente Mario. Es solamente Mario. Todavía no lo acoge ni Carmen Balcés, ni Barral, todavía no le da el premio, pero él ahí está pujando. Y le piden en un periódico, no recuerdo cuál, que le haga una entrevista a Borges, y pues llega el chavito este, que apenas está ahí abriéndose paso en el mundo, a entrevistar a Borges, y tú notas en la entrevista como Borges, sí, sí le pone, pues, o sea, sí, sí. Bueno, y en un momento, pues, es la época todavía que Vargas Llosa, pues, anda metido en la, en la lucha latinoamericana, encabezada por el comandante Fidel Castro Ruz, y muere el imperialismo yanqui, y le pregunta, oiga, querido Borges, usted, ¿qué opina democracia en Latinoamérica? No se está refiriendo a la democracia liberal de ir a votar, no, 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 este cuate tiene en la cabeza Vargas Llosa la revolución cubana, que también está calientita. Bueno, es más, Castro era joven y ya está muerto. Sí, sí, eso lo explica todo. Bueno, y Borges voltea con este desparpajo prodigioso, y le dice, pues, mire usted, joven, yo creo que la democracia es un abuso de la estadística. Es una buena definición, fíjate. Es muy abuso de la estadística. Un abuso de la estadística. Bueno, en la segunda entrevista, pues, Vargas Llosa, perdón, Mario ya se llama Vargas Llosa. Y se encuentra con Borges, va a conversar con él en Buenos Aires, ya están platicando, y en la plática le dice, oiga, ¿y usted qué siente de que no le dan el premio Nobel? Cabroncita, la pregunta. No, sí, porque además estuvo nominado no sé cuántas veces. Todos los años estaba nominado. Todos los años. Yo creo que se ilusionó al principio, luego se decepcionó, luego se enojó, debe haber tenido todo tipo de reacciones. Bueno, le dio una respuesta a Vargas Llosa, que a mí me encantó, y me dice, pues, le contesta a Borges, y le dice, pues, mire, jovencito, la verdad es que esto confirma, que no me den el Nobel, que la Academia Sueca tiene la misma opinión que yo sobre mi obra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, el tipo, vamos, luego de eso leí las conversaciones que tuve en Estados Unidos y sus conferencias, y están llenas de una cosa, un sentido del humor así como, como, ¿qué te diré? Como Espinocito, pues. Ajá. Y cada vez que declaraba algo, por supuesto que concitaba odios. Sí, pues es que, mira, eran épocas, y sobre todo, eran épocas en que era casi un delito contra el izquierdismo, el socialismo, la actitud revolucionaria que se tenía. Pues imagínate, los años sesentas, los setentas, la caída de Allende, el desayuno terrible de Borges con Pinochet, las declaraciones así que parecía romper la esperanza de todos los que éramos jóvenes entonces. Había una especie de malestar, pues, que ahora ya no se siente, ya. Pero en su momento era muy álgido, pues, las declaraciones esas sonaban a un balde de agua fría. Pero, bueno, en el fondo creo que tenía cierta razón, o sea, lo dijo. Hoy lo volteó a ver a Borges y todos estos comentarios terribles que hacía, porque sí reconozco que eran pasaditos, sí había cierto sentido del humor. Es más, solo para abundar en el humor de estos escritores que hacen y dicen cosas muy raras. Estuve, estoy ahorita releyendo Persona non grata, de Jorge Edwards. Es una novela que no tiene cuatro horas de hielos en, ¿qué será? Por ahí de setenta y siete, setenta y ocho. Digo, aquí a lo mejor te estoy mintiendo, por un año, pero no importa. Y los hechos de la novela estaban más o menos frescos. La novela transcurre entre el gobierno de Salvador Allende y el golpe de estado de Pinochet. Y que Jorge Edwards lo nombran agregado, encargado de negocios de Chile en Cuba, para hacer, restablecer las relaciones diplomáticas. Y a los tres meses, el comandante Castro lo corre. Ajá, de ahí el título, non grato. Pero, pero no solo lo corre. Así de, llévenselo. Le habla Allende que se lo lleven. Y adivina por qué es el pleito. A ver, por Neruda. Jorge Edwards era cuate de Neruda desde hacía muchos años. Y cuando Neruda iba a Cuba, el comandante y compañía no lo reciben ni lo pelan. Es más, no les toca el Hilton de La Habana, que se llama el Habana Libre, o algo así, terminó llamándose. Y lo mandaban ahí, a un hotel lleno de ácaros. Fíjate que no me sabía yo eso. A mí se me hizo raro, ahora que lo dices, que no hubiera ninguna mención de Neruda respecto de Fidel Castro. Si hay una. Hay una. La primera vez que invitan los revolucionarios a Cast, a Neruda, él escribe un poemario muy breve dedicado a la isla y a Castro. Hay un poema dedicado a Fidel Castro. Ah, caray, porque los que abundan son los que están a Stalin, a Lenin. Hay unas cosas iluminables. No, el de Castro no canta mal las rancheras, ¿eh? No, 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 no. No canta mal las rancheras. Y el poema Castro comete un delito de lesa, que será, no, pues de lesa contra revolución, o no sé cómo Pito se diga, pero algo así como lesa contra revolución. Porque en el poema Neruda dice algo así, Dios, lo va a citar de memoria y lo va a citar mal. Que lo peor que le puede pasar a Cuba, es tener un gobierno de un hombre fuerte. Órale, pues es que sí, efectivamente. Sí, eso es. Lo que pasa es que, fíjate que ya lo hemos platicado, creo, pero hay un retrato que hace Jean Ponsartre en El huracán sobre el azúcar, esta novela sociológica que escribió justamente cuando Fidel lo invitó como para sumar votos favorables a su gobierno, muy al comienzo de la revolución. Y llegó ahí con Simón de Bugatti, no sé qué tanto, y se quedó un par de meses. Y en ese tiempo se escribió una especie de novela reportaje de su experiencia conviviendo con Castro. Y el retrato que hace al menos Sartre en ese texto es muy, muy favorable, muy favorable a Castro. Lo pinta, pero no a través del ojo de un europeo filósofo, sino que lo pinta a través de los ojos de los de los que lo querían. Hay un, hay un, hay un. Pero los que lo querían era el pueblo así, el pueblo no. El pueblo cualquiera. Hay un, hay un pasaje que recuerdo bien, en el que va Fidel y a su lado viene sentado Sartre en un carro descapotable por una carretera y de pronto un campesino corre a la carretera al distinguir, al identificarlo y se abrienta contra el cofre del carro obligando a pues al al contingente a detenerse. Y se paran y todos espantados ya menos lo matan ahí y de pronto este campesino así que era un tipo cualquiera le empieza a regañar a Castro y y lo regaña porque es una imprudencia que un hombre de su valor de lo que él representa para el pueblo de Cuba vaya no en un carro blindado sino al descubierto expuesto a cualquier peligro y y lo obliga a tener que ponerse detrás de Sartre sentárselo encima pues casi para que lo cubra por si hubiera podido haber algún atentado. Eso lo narra Sartre de una manera muy bonita y y deja ver con ese pasaje y otros detalles que suceden el el aprecio enorme que le tenían en los primeros meses de pues de la revolución ya cuando se declara al socialismo después de la segunda declaración de La Habana. Sí. Fíjate ahí ¿Cómo cambian las perspectivas? Yo vamos toda mi generación la tuya todos los digamos de nuestra de cuando nosotros éramos jóvenes casi casi como musulmanes en Ramadán había que ir a La Habana ¿no? Había que ir a Cuba o sea no, no, no y a besar el suelo revolucionario y uno veía estas cosas bueno nunca las veía uno igualitas a como le pasaban a Sartre o a todos ellos pero pero era un asunto como de una gran fe pasados los años yo yo he tenido siempre una gran curiosidad por Cuba no solo por su literatura sino por por todo lo demás y ahí he empezado a descubrir que todos eran montajes así de plano hay uno que leí hoy en la mañana que me encantó están en casa de de Lisandro Otero está José Lezama Lima está Severo Sarduy está Guillermo Cabrera Infante es decir todavía no están exiliados ah sí, sí, sí muchos de ellos algunos se quedan ahí en la bala está Jorge Edwards están tomando una botella que Edwards como diplomático se había sacado de la tienda diplomática digamos una garrafota tamaño ejército escocés de whisky y están más o menos alumbrados y ahí están discutiendo y leyendo poesía y guau guau y eso entra a la habitación una mujer guapísima dice Jorge Edwards con una mirada maravillosa y se sienta mero en frente de Jorge Edwards y este otro no le queda la mirar la voltea a mirar la voltea a mirar ella le sonríe y Jorge Edwards dice no agárrense que hoy duermo calientito ahora sí llegan a las nasos hoy y pues sigue la plática y de ahí se iban a a a terminar la borrachera él Edwards con un pintor no me acuerdo con quién creo que con Porto Carrero echemos de la culpa a Porto Carrero total es lo de la muchacha le dice oye no me acompañas a casa de Porto Carrero y la chava le dice sí pero allá nos vemos es más ¿dónde estás? no pues estoy en el Habana Libre nos vemos a las 7 en el lobby el Edward sigue más puesto que un calcetín se va la chamacona guapísima y voltea a Lisandro Otero y le dice te jodieron compadre y se hace el silencio ¿qué? ¿le habían asignado a un espía o qué? un espía de alcoba o no sé cómo se diga técnicamente no perdón que no entran detalles pero era una espía de alcoba y voltea y le dice Jorge Edwards y le dice oye entonces no estoy tan galán no perdón que te lo no y en segundo lugar le pregunta Edwards oye ¿y por qué entró? no pues es que todo el tiempo entra la policía aquí o sea nosotros estamos acostumbrados no mira no sé mira todas las cosas tienen un proceso lo que yo te cuento de Sartre pues sucede no estoy seguro ya no me acuerdo cuándo fue la segunda declaración de La Habana no fue en el 82 no 60 y tantos 60 y tantos ah bueno 60 y poquitos estaba estaba muy fresca la revolución todavía el Che estaba ahí no sé en qué cargo ¿no? porque el Che aparece aparece sí algo algún cargo tenía aparecen las fotos pues al lado de Sartre que es una fotografía histórica preciosa porque Sartre era chaparrito por lo menos era chaparrito junto al gigantón que era por la proporción eso parecía se ve una desproducción terrible entre el filósofo y el revolucionario y el revolucionario melenudo evidentemente era un proceso de descomposición sí 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 habría que verlo porque yo no fui a La Habana o a Cuba en esos años yo fui mucho más acá yo ¿qué será? todavía estaba vivo Fidel Castro no me tocó verlo y llegué con un conjunto de pues de escritores y músicos y demás en un intercambio que hizo la UNAM que se llamó la UNAM México visita Cuba y Cuba visitaba pues que fue con ustedes el Pollo Luis Sánchez y Margarita sí 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 con él con él fui justamente era parte del contingente vino Beatriz también y fuimos un montón de universitarios para allá y de allá para acá se llevaron a la filarmónica y se llevaron compañeros de teatro y hubo un montón y a mí me tocó estar en Casa de las Américas con un montón de escritores y me hice amigo de alguno de ellos y me invitó a su casa a cenar y aquí viene la anécdota que deja ver un momento muy distinto de la situación del proceso de la revolución cubana estábamos ya a la mesa y de pronto este cuate que era mi anfitrión me me dijo así pero como si fuera a ser una entrega de algo valiosísimo ten y me dio un salero y yo vi el salero y dije pues de qué se trata y me dijo vete a lavar las manos y ya comprendí que ese salero contenía jabón en polvo y que yo tenía el privilegio enorme de poderme lavar las manos con un jaboncito sí de no sé qué detergente en polvo que tenía ahí pero como un tesoro para sus invitados especiales y me di cuenta de algo rarísimo pues la como la escasez había llevado al encumbramiento de algo que para mí pues no tiene ningún sentido normalmente en el baño de mi casa hay jabón a ti te consta no sé si te haya constado porque no 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 siempre ha habido que es claro ah bueno claro que uno puede ir a la calle y hay toalla y hay toalla sí o dos simplemente qué bueno que no me balconeas aquí mostrando mi mi descortesía bueno es una cosa tan habitual y en cambio ahí era una cosa tan excepcional que más allá de toda la parafernalia que nos mostraron porque nos llevaron efectivamente siempre conducidos por alguien no no íbamos solos a ningún lado gracias a lo cual no perdí la vida te lo he de confesar ah claro porque déjame contarte esto entre paréntesis porque es muy chistoso viene 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 en Varadero en aquel tiempo al menos no sé ahora había unos tres ciclos para irse pedaleando mar para adentro pero cuando uno pasa cierto límite de distancia respecto de la playa ya no hay manera de regresar porque el reflujo del agua la contracorriente por más que te sigue llevando te lleva para Miami o para Miami o para otro rumbo pero no hay problema el caso es que me subí con Beatriz y ni los dos ni yo echado así como motor fuera de borda conseguía vencer la resistencia del mar que me seguía arrastrando para adentro y si no hubiera sido porque iba acompañado o vigilado si tú quieres y ya no estaríamos platicando o quién sabe si me hubiera nacionalizado gringo claro yo soy cubanazo y yo hubiera llegado ya de gusano y cosas por el estilo pero el caso es que tuve esa experiencia una experiencia que me dejó ver otro momento de la revolución que fue muy desagradable muy desagradable al pollo no sé y lo que voy a contar no sé si tú participaste en esa con el pollo que la verdad es que en el hotel que estaban no recuerdo si fue en La Habana en Baldero donde haya sido pues la comida era muy escasa si era escasa y el pollo pues es muy a ti no te pega porque no eres comelón pero el pollo es un devorador tú le pones lo que se lo jamba si si mira anduvimos juntos en aquella ocasión e incluso lo platicábamos porque yo camino mucho y Beatriz conmigo y cruzamos todo lo que es la costera no sé cómo se llama no recuerdo el malecón la cruzamos desde La Habana Vieja hasta el hotel que son como 10 kilómetros es un tramo grande nos echamos varias horas caminando y cuando llegué al hotel lo venía platicando con Beatriz me pareció me pareció una cosa muy extraña porque había un sembrado de prostitución que en nuestras mejores avenidas olvídate de Tlalpa y luego platicando en la noche con el pollo con Alberto Ruiz Sánchez pues para no ser tan igualado le decía que tenía la sensación de que fuera una especie de pueblo en Brahma y estábamos platicando de eso cuando empezamos un poco él me quería dar clases de baile porque íbamos a ir a bailar no sé a dónde íbamos a ir a bailar al Tropicana al Tropicana íbamos a ir a bailar y entonces yo nunca me he movido y entonces el tipo me explicaba cómo moverme mientras Beatriz y esta Margarita Odorellana se arreglaban para bajar y a irnos engalanados al Tropicana estamos platicando ahí en el lobby y nos abordaron unas mujeres de estas unas llamadas jeneteras y con un detalle muy simpático nos dieron unas tarjetitas de clases de baile y cuando el pollo le preguntó que qué clase de baile se enseñaba en su escuela dijo el del problema de su amigo si había unos síntomas que son muy reveladores de la situación de miseria y de escasez y de necesidad que a mí me tocó presenciar en aquellos años en aquel en aquel en aquel viaje al que fui si te digo que hubo un montón de momentos y el pollo déjame contarte un día comieron todos ustedes gracias al pollo y a margarita no porque estuvieran en bonanza el pollo más muerto de hambre que nada andaba ahí en la Habana digamos que fue en la Habana y decía pues vamos a comer algo y ahí van el pollo y la Maggi buscando algo que comer y pues de pronto no encuentran nada nada es que ustedes fueron en el estado de excepción que fue post fracaso del la zafra de los diez mil millones de toneladas o no sé cuantos miles de millones y aquellos estaban cayendo pues y entonces el pollo ve en una casa uno un plátano un árbol una palmera no sé que sea de plátanos y se mete a la casa estaban medio verdes y este hambreado y pues aunque sea comeré plátanos verdes y le dice a la señora oiga vengan unos plátanos y como y le da no recuerdo voy a inventar cinco dólares y le da dos pues no sé cómo se llaman pencas sino las metapencas de plátano y entonces ahí vienen cargando el pollo una y Margarita la otra dos pencotas así de esas grandototas y llegan al hotel y Margarita pues es cubana y le explica al al cocinero del hotel que tenía que hacer con los plátanos y ese día ustedes comieron no sé qué cosa de plátano gracias a los cinco dólares bueno te he de decir que sucedieron cosas muy raras unas así y otras que más bien parecía como como comida de lujo porque a mí me tocó ir a la ¿cómo se llama? la covachita de enfrente ¿sí? ¿y dónde se echaba sus 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 hayquilis este Hemingway Hemingway ahí en la era es que son dos lugares la bodeguita la boteguita de en medio sí y el otro sitio bueno esa comida fue verdaderamente un banquete opíparo ajá incluso comí cuando todavía podía unas cosas muy exóticas que son los llamados pechitos de camarón quitan la carne todo el camarón y justamente la parte de costra que tiene esta especie como de queso un exoesqueleto para decirlo así como de manera que se vea que uno que se note pues esa cosa frita es un manjar exquisitísimo y y la carne sería lo que uno supondría que es lo valioso es como desechada respectivamente a un lado y y lo valioso realmente es este exoesqueleto y eso lo probé allá nunca más lo he vuelto a comer en ningún lado fíjate era un había sus altibajos pues es lo que te quiero decir sí es un fíjate ahí Jorge Edwards cuenta una anécdota que les pasó verdaderamente buena que es el caso de cuando a ver es que nos mandaron una pregunta me están avisando a ver qué te dicen qué te dicen un dice ya le entremos al tema porque no 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 pero bueno ahorita le entramos dice si con mucho gusto dame la pregunta dice alguien que se llama los gatos solares quisiera preguntarle si consideran que un guión cinematográfico debería ser premiado en un concurso literario más que en un concurso cinematográfico yo tengo una respuesta yo tengo otra pero yo te voy a dar una bonita una bonita que está bien bien padre señor los gatos solares fíjate que depende de cómo pienses yo yo tengo una cierta amistad con Guillermo Arriaga y Guillermo Arriaga que es un gran guionista de cine ¿sabías que no escribe guiones? no me digas que no hace sus propios guiones sí no más que no los hace como guiones los hace casi como si fueran una novela bueno pues es que yo la respuesta que a mí se me ocurrió ahorita es yo he leído pocos guiones solamente cuando la película me resulta verdaderamente fascinante busco el guion y una ocasión cuando vi primero el séptimo sello de Berman esta película situada en la edad media con la peste y la muerte jugando ajedrez con el caballero y fue una película que a mí me impactó muchísimo y me conseguí el guion el guion de Berman sí sí bueno pues es una joya literaria el guion sí y en cambio he visto guiones mugrosos de películas que no son tan malas que son una mera escaleta sí con unos cuantos indicaciones tanto de escenografía no estas están escritas realmente como piezas literarias y se me hace una especie de desperdicio porque finalmente están condenadas a la lectura de los actores y de los camarógrafos y de la gentuza que pulula alrededor de la producción de la producción y entiendo que un guion cinematográfico no debe de tener tanta calidad literaria tanto esmero porque es como como pérdida de tiempo salvo que como en el caso de Berman alcance la dignidad de ser publicado y me he leído algunos que también valen la pena de Woody Allen sí yo sabes cuál recuerdo así con un cariño especial haber leído el guion que lo publicó la Veracruzana en el año cuatro Conejo hace mil años lo publicó es más no sé si se consiga un guion que escribió José Emilio Pacheco su única intervención en cine no me digas cómo estaba el señor buenísimo buenísimo y para una película que filmó Arturo Ripstein basada en un libro del siglo diecinueve la historia es verdaderamente fascinante a Ripstein se le mete en la cabeza filmar uno de los episodios del libro negro de Riva Palacio y ay ven y el otro fulano se me acaba de ir se me acaba de ir ah no Vicente Riva Palacio y Manuel Pagno y uno de esos episodios escrito por Riva Palacio es el caso de los Carvajal en Monterrey y estos judíos que terminan chamuscando la Inquisición y por alguna razón que no no recuerdo bien Riva Palacio se había quedado con todo el archivo de la Inquisición no por otra razón sino para salvarlo que claro no había ya después lo devolvió completito y Riva Palacio escribe el texto de los Carvajal con esos documentos que en aquel momento pues nadie conocía pues ya son muy conocidos y Ripstein dice es que aquí hay un peliculón y le dice a Pacheco pues tú escríbete el guión y Pacheco no me vais a preguntar en qué momento dice sas y se tira el santo oficio que filmara que filmara Ripstein con no me acuerdo quién es como actores no, 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 no no lo recuerdo con precisión y entonces este libro es una delicia porque vamos en términos literarios sí le da venturas malas a Riva Palacio no es que tenga nada con Riva Palacio yo soy fan de él tú lo sabes pero el trabajo de Ripstein tiene un nivel perdón de Pacheco tiene un nivel bruto los de Leñero también eran muy buenos sus guiones pero pues mira hay una cosa yo me imagino que así en concreto para este compañero de de los dos gatos ¿cómo dices que se llama? ya se me olvidó los gatos solares o algo así los gatos solares compañero de los gatos solares yo creo que el criterio con el que un jurado de cine evalúa un guión pondera un montón de aspectos que tienen que ver con con el destino final que va a tener ese guión que es la película y son muy distintos de los criterios literarios que ponderan en un concurso literario presentado esta cosa como una pieza literaria entonces depende qué tanto es menos le haces echado tu guión si te vas más por el lado literario que por el lado cinematográfico que a lo mejor ahí resulta un poco de sobra lo que en el otro lado se aprecia ahí sí tienes que hacer la decisión tú yo lo llevaba más lejos la literatura es barata los guiones son caros claro a la hora en que uno ve la producción imagínate imagínate nada más con que meta una escena de lluvia el costo de la película se dispara a unos niveles estratosféricos porque hay que contratar no sé cuántas pipas de agua que echen el agua para que parezca que llueve porque si salvo un tormentón si filmas una lluvia normal no se ve ¿no? hay que echar harta agua entonces si pones agua y luego una escena en una locación y otra escena en otra locación eso ya en una novela puede ser un viaje a lo largo de todo el río Mississippi y no cuesta nada no nada me refiero al Hockey Burry Fing claro entonces pero te van a prohibir en las escuelas posteriormente si eso también puede suceder hay que tener también cuidado con eso en fin oye pero entremos al tema tú me habías propuesto y empezamos con lo de Borges pero Borges te había sugerido por lo visto abordar el asunto de la mentira en la literatura claro las mentiras que publican los escritores exacto pero que sea existosísima yo tuve una con Borges porque creo que en el libro de los sueños en algún capítulo menciona la existencia de un de un libro de Descartes que en el que planteaba Descartes que con solamente uno o dos sentidos ahora ya no lo recuerdo bien la vista y el oído por decirte algo era suficiente como para que se pudiera desencadenar todas las funciones cognitivas de un individuo me refiero al razonamiento la memoria la imaginación todas las facultades y lo argumentaba repitiendo y daba unos motivos rete buenos y por supuesto yo dije esta cosa de Descartes la tendré que leer algún día en mi vida pero por lo pronto la adquiero como como una síntesis de esa obra importantísima y me quedé con eso y un día llegué a una clase de teoría del conocimiento con Jaime Labastida que era el profesor muy buen lugar para proponer eso y estaban discutiendo algo relacionado con esto y pues yo levanté la mano ahí desde mi desde mi juventud inocentona y espeté pues este argumento basado en Descartes claro y yo no sabía que Jaime Labastida había hecho su tesis de Descartes a Marx claro y que era un expertazo en Descartes y que se lo había leído completo y que por supuesto ese libro que yo citaba no figuraba en lo que él conocía en lo que nadie conocía y me puso en vergüenza y yo me quedé en vergüenza por culpa del maldito de Borges que me hizo un crédulo porque además las mentiras que proponía las armaba tan bonito que que uno se iba con la idea de que era cierto claro con Borges pero no nada más con él fíjate que hay algunas otras mentiras también marcadas por el sentido del humor que a mí me parece que eran como dardos envenenadísimos envenenadísimos que soltaban así algunos escritores como que no quieren la cosa mira yo el ejemplo que voy a poner es justo el de Tito Monterroso quien tenía ahí donde en esta apariencia bonachona escondía un cuate verdaderamente veninoso era peligrosísimo Tito era muy peligroso nunca te he contado la del taller literario no esa sí no me la sé ah bueno pues Tito tenía un taller literario y entonces pues ahí iban algunos jóvenes escritores que ya no son jóvenes y ya han logrado gran fama pues uno de estos jóvenes escritores estaba leyendo ahí no me acuerdo si era una novela o un cuento exactamente lo mismo y en un momento dado dice y entonces levantó las dos manos y voltea a Tito y se le queda viendo y le dice disculpe joven ¿sí? ¿cuántas manos acostumbran tener sus personajes? es una forma elegante de decirle mira pleonasmo horrible lugar común cállate la boca cállate pero este tipo de cosas que aventaba Tito eran algunos unas mentiras tan bonitas que no te quedaba más remedio que creeras le cito una de memoria una de sus fábulas a ver dice había una vez un viejo sobre que publicó una obra maestra años más tarde publicó una segunda obra maestra pero el zorro como era sabio y cabrón cada vez que le preguntaban ¿cuándo viene su próxima obra? contestaba pronto pronto es bonita bonita la anécdota a mí me tocó yo lo vi muchas veces él frecuentaba mucho la librería Gandhi la vieja la vieja estamos hablando de Rulfo por cierto bueno no estás hablando de Rulfo de Monterroso de los dos la fábula sobre Rulfo y Tito ah la fábula sobre Rulfo del malvado de Monterroso sí bueno yo yo a veces nos era fácil encontrárselo en una pared de la librería donde estaban todos los libros de Greos estos libros azules de los que la vez pasada mostramos la odisea bueno ahí le encantaba porque sobre todo leía libros de escritores latinos sí oye andaba buscando ahí siempre y ahí me topaba muchas veces con él y a veces subía tomábamos café platicábamos un rato y en alguno de esos jugueteos así en los que se dice cualquier bobada me comentó de cómo una lectora o presunta lectora queriendo presumir con él de lo mucho que leía y lo interesado que estaba ella en su obra le había dicho así textualmente maestro usted es un escritor fascinante conozco su cuento del dinosaurio y estoy tan entregada voy precisamente a la mitad el maldito cuento pues como todo el mundo sabe pues mire creo que 17 palabras o algo así ándale una cosa sí es brevísimo aunque yo una vez comentábamos que yo decía que era novela por el verbo sí 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 pero el texto pues es y cuando despertó va a estar el dinosaurio ajá y no pasa de ahí bueno se burlaba de esta muchacha que había querido pasar como gran lectora y además avesada en su en su obra en su obra y nada más había hecho el ridículo de una manera flagrante ahora hay una parte de la obra de Tito que está llena de estos retruécanos falsos mentirosos y de mala leche o sea tres cosas en una en la en la revista de la universidad publicaba él una reseña mensual pero estas eran reseñas que ni siquiera firmaba esta a mí me parecían maravillosas y quien me descubrió que el autor de estas reseñas era Monterroso fueron dos amigos suyos el Tigre Elizalde que eran muy muy cuentes y y Huberto Batis que también eran muy cuentes y las reseñas eran delirantes reseñaba todo lo que no se puede reseñar o lo que no se debe reseñar y no solo eso lo hacía tan lleno de lugares comunes que era maravilloso yo recuerdo cuando reseñó El Principito ajá a ver cómo iba no te acuerdo yo estaba diciendo más o menos voy a fallar decía esta es una obra que parece para niños pero también puede ser leída con gusto por dos adultos punto como ustedes se imaginan hay un principito porque el título así lo avisa y de pilones el título vive en un lugar un poco extraño un asteroide ustedes saben que un asteroide es un cuerpo del este etcétera sabes que parece esas asociaciones que actualmente las puedes generar con el el chat gtp ándale no porque la palabra más probable que viene a continuación como texto predictivo justamente es y si son de una burla en el fondo y sobre todo si quieren pasar así como de gran aportación elegante exacto porque yo no sé tú pero a mí se me hace que el reseñista de obras tiene un papel así como de agente de tránsito de la librería que da paso para acá paso a la derecha alto deténgase siga un poco como que dirige el paso de lector por la biblioteca para por la librería para darle algunas orientaciones y entonces hacer una reseña con esa mala leche sí denuncia denuncia del oficio sí 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 mira tú sabes que yo yo mucho tiempo hacía reseñas para pagarme el vicio no ya lo sé yo hacía y justamente pues pues uno hacía reseñas y tenías que trabajar muy rápido para que te llegaran más libros sí pero aquí gran salvedad y tengo que hacer un paréntesis las reseñas que tú hacías José Luis fueron las que cimentaron el camino que me llevó a buscarte y que nos convirtió en amigos porque hacías unas reseñas maravillosamente inteligentes primero yo decía de leer los libros si habías leído el libro y lo que es más aún no sólo lo habías entendido a fondo sino que le enseñabas con tu reseña al autor un montón de cosas de las que el autor no se daba cuenta que es mi caso y por eso te he estado eternamente agradecido bueno eternamente no sino desde entonces agradecido desde entonces para acá pero tus otros colegas eran unos solaperos espantosos que tenían unas frases que ya parecían sello este libro no se deja leer se cae de las manos sí híjole qué horror de tipos eran muy malos alguna vez me vengué de ellos en un texto muy breve en el que hacía una descripción de los géneros literarios con relación a las distintas partes del cuerpo de una res sí entonces por ejemplo el cuento era carne era carne magra magra pero no era como el corazón del filete pues no el corazón del filete era la poesía o era la poesía y ¿sabes qué eran las reseñas? retazo con hueso pellejo para gatos pellejo para gatos no, no, no es que eran muy malas muy malas las reseñas ese oficio de la reseña se parece mucho al oficio del dictaminador sí pues es lo que hacen en el fondo los dictaminadores lo que hacen es una reseña para que la lea el editor que es quien debería adquirir el compromiso de leer la obra y no andar delegándola a un pobre estudiante de letras o a un pobre escritor desconocido que pagándole mal por eso tiene la esperanza de algún día publicar ahí exactamente o sea ese es un poco la chamba y como pagan poco pues hay que hacer muchos dictámenes ¿no? entonces al final se empiezan a cocinar muchos dictámenes con una velocidad supersónica y pasa como con las reseñas este manuscrito se te cae de las manos qué horror esos son dos oficios infames yo los ejercí los dos quiero y una vez nunca te si te he contado ¿no? cuando nos vinieron a pedrear la casa por un dictamen en contra no, no, no ¿qué te pasó por eso? no sé si no lo supe no, no pues un día hasta voy a decir el nombre del autor porque creo que quizá qué fue de él había un autor que estaba absolutamente dementado no hay otra manera de decirlo y conste que no le estoy ofendiendo estoy ofreciendo un diagnóstico clínico que seguramente quienes lo hayan tratado no es juicio sino descripción objetiva objetiva quiero que quede claro objetivamente en un chifrado que se llamaba Fernando Nachona a quien tú seguramente escuchaste me suena el nombre fíjate sí él se autopublicó su primera novela pero ya o sea yo la compré por la tapa y lamentablemente no sé qué fue de ella porque era una de las obras de peor gusto que he visto se llamaba de aperrito qué horror pero en la parte superior decía dele a su novia de aperrito qué barbaridad un cintillo maravilloso que decía esta obra no trae un prólogo de Carlos Monsiváis eso la hacía atentadora pues y la portada estaba hecha por supuesto con las patas y los mal gustos yo la leía de aquello era un delirio o sea no hay otra cosa no tengo nada pero pues tenía dos o tres chistes de pésimo gusto que eran divertidos bueno pues luego de eso escribe una no sé si una segunda o una tercera novela que se llamaba Los niños bien parodiando un poco el título por supuesto de Guadalupe lo es y la novela hasta donde yo llegué o sea quiero que quede claro no la pude acabar yo si él las acababa los manuscritos se trataba de un niño bien en un futuro no muy lejano no me vais a preguntar qué año se me ha olvidado que iba en su carro con su chofer y en el carro tenía instalada una vagina neumática lo demás se cuenta y se le había propuesto esta novela a Joaquín Díaz Canedo vaya o sea con una puntería verdaderamente de apache o sea escogió al editor adecuado o sea por supuesto Joaquín estaba quemándose las manos y se tronaba los dedos a que ahora me llega una cosa así y me la dan a leer y pues yo yo confesé uno que no la había podido terminar de leer porque era una demencia y todo el tiempo estaba pasando lo mismo y lo que pasaba pues no era ni siquiera muy interesante pero en total que pues se rechaza la novela del mortismo y días más tarde por culpa de Huberto Batis ¿te acuerdas de los desolladeros? Sí como no pues no sé por qué razón Fernando Nachón le emprendió contra mí en uno de estos textos no me vais a contar se ha de haber enterado no no lo sabía el idiota fui yo quiero que quede claro el idiota fui yo y entonces decir yo fui yo fui yo fui el idiota fui yo entonces terminé de contestarle de una muy mala manera quiero que quede claro o sea no los desolladeros lo único que no había era caballerosidad y remataba diciendo piensen ustedes en un autor rechazado porque escribió una novela que se trata de esto es o sea objetivo y ya pues el sábado a las 8 de la mañana nos suena el teléfono aquí en la casa Nacho qué miedo no lo demás terminó con intervención policiaca y toda la cosa o sea no 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 el delirio con Nacho ya después parece que se tranquilizó conmigo yo le perdí la pista pero si estaban chulados pero son esos oficios son 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 terribles y curiosamente estos oficios han dado lugar a un sentido del humor a un creación de estas mentiras verdaderamente sensacionales hay dos que a mí me parecen indispensables para mi vida las dos de Gabriel Zahid a ver cuáles son estas Gabriel Zahid publicó un par de textos rarísimos un ensayo en forma de aviso para contratar personal y otro como formulario como unas instrucciones como una receta de cosita bien bonito pues fíjate que está bien muy bien muy bien o sea Zahid era un mago para eso bueno pues el primero de estos decía el título país en proceso de desarrollo literario solicita con urgencia críticos literarios y daba toda una lista de los ingredientes que debería de tener un crítico literario lo cual pues era maravilloso y este se acompañaba de otro que era algo así como sobre la producción de elogios rimbombantes y te explicaba que la literatura mexicana y la política mexicana pues necesitaban ya adesentar el sistema de elogios porque así como lo estábamos haciendo pues era una prueba de tercer mundismo atroz entonces se necesitan buenos elogios pensemos en el caso de un novelista poeta y ensayista de nombre Oscar de la Borbolla por ejemplo a ver qué elogio me merezco fabricado por esa maquinaria con esa maquinaria yo puedo fabricar distintos tipos de elogios por ejemplo si Oscar de la Borbolla en vez de ser chilango hubiera nacido en San Juan de los Mameyes yo podría decir Oscar de la Borbolla el fino poeta novelista cuentista y ensayista mayor gloria de San José de los Mameyes pero como ustedes saben Oscar de la Borbolla tiene la desgracia de haber nacido en la Ciudad de México donde la competencia es más feroz y entonces no es la gloria ya no puede ser la única gloria ni de una méndiga méndiga glorieta del paseo de la reforma Gabriel es un hombre inteligente solucionó esto y decía tómese en primer lugar la principal cantidad de obras que ha publicado el personaje en cuestión por lo tanto el novelista Oscar de la Borbolla luego viene el problema de la ciudad y entonces tienes tú que encontrar una manera que destaque sobre todo el resto de los chilangos y entonces dices el novelista Oscar de la Borbolla ¿cómo? cuya obra ha sido señera desde entonces dices ya me metí un problema porque ¿qué hacemos con las vocales? entonces dices no nos regresamos Oscar de la Borbolla hasta que logras armarlo y lo puedes armar a nivel internacional etcétera 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 esos textos de Gabriel Zahid eran una maravilla y aparte tenían el dardo de la mala leche no sólo contra la crítica literaria sino tenían un dardo brutal contra el sistema político mexicano fíjate que es que cuando tú superpones la estructura de algo muy convencional a una narración literaria puedes producir un fenómeno verdaderamente deslumbrante ahorita me hiciste pensar en las instrucciones que escribió Cortázar la escalera es un plano inclinado si vienen en los cronopios como se llama historia de cronopios y falsos amas ahí intercalados entre los fragmentos que dedica a los cronopios vienen instrucciones para llorar para subir en la escalera un montón de instrucciones y tienen esta gracia que estás mencionándome ahora porque es un texto con imágenes metáforas y una trama literaria pero por el otro lado el esqueleto formal de unas instrucciones paso uno paso dos paso tres paso cuatro y esa manera de trabajar era prodigiosa 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 pero incluso en los insultos la gente de letras ha tenido a bien insultarse con singular alegría desde que el mundo es mundo fíjate que por eso se extraña el desolladero por cierto diga a decirlo porque si se armaban unas políticas bonitas y eso le sacaba muchísimo filo a las invectivas con las que se agredían unos a otros exacto pero déjame aclarar nada más que es el desolladero para las personas que están pensando que es algo espeluznante en el suplemento sábado que en su momento pues fue a él quizá el más importante que había en este país el suplemento cultural había una sección que se llamaba el desolladero donde el mandamás del suplemento es decir batiz atizaba a los colaboradores para que se lanzaran a la yugular a otro no importa quien fuera hasta de verdad almas de Dios como Federico Patán le tocó hacerle un desolladero a Federico Patán me parecía ya 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 habíamos tocado fondo yo le decía Huberto no puede ser a Federico esto no se le puede hacer este es un hombre impecable a los demás y bueno entonces se insultaban mutuamente y se ventilaban las cosas más horripilantes hay hay uno una época memorable de eso ¿te acuerdas lo que hicieron este Fadanelli y Yei Yang contra todos los escritores de moda de aquellos entonces hicieron un destripadero pero de una manera con una ferocidad fue ahí donde empecé a reparar en la existencia de Fadanelli me pareció de una de una maldad pero con una puntería genial fíjate que recuerdo una forma recuerdo dos cosas de queridos colegas bueno una si querida otra no tanto decían por ejemplo de Silvia Molina que ya ves que tienen una obra con la que se debe a conocer que es la mañana debe seguir gris y decían no sé qué tantas cosas y terminaban escribiendo por lo tanto según la autora la literatura debe de seguir gris y era un golpazo horrible horrible y a David Martín del Campo es que es prolijo pero a más no poder decían que con ese tesón si hubiera sido minero ya hubiera salido del otro lado del otro lado todo el mundo y Alberto que acababa de ganar el Villaurrutia también lo pasaron ahí Alberto Ruiz Sánchez con los demonios de la lengua estaba él y no me acuerdo quién era el otro creo que Fabio Moravito y él pero de Fabio no me atrevo a asegurarlo estaban y decían la literatura nice nice sí eran buenos eran muy buenos esos de suya dedos y claro se ventilaban las cosas más horribles te acuerdas del pleito ahí de Sandro con ay cómo se llama el dueño de Premiá con sí 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 el de la nave los locos exacto que es un experto en literatura del siglo XIX y su papá que se llamaba igual es uno de los grandes traductores de textos budistas sí cómo se llama cómo se llama si si se quiere de Ita no 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 es Fernando es este bueno dejemos el que era el dueño de Premiá ajá les publicó a Sandro con un libro no me no me acuerdo cuál era y no le pagó regalías tola 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 ese ya ya porque ahorita yo te cuento otra vez entonces pues no le pagó no me vais a preguntar por qué ni como yo ahí no sé desconozco los asuntos financieros y Sandro sale al desolladero poniéndole una madriza descomunal a tola a la que sigue le contesta tola con una ferocidad todavía peor y que se suman todos los autores de Premiá para no era una cosa delirante incluso eso te lleva a lo que te decía del insulto era Fernando tola a bicho si muy bien y en estos desolladeros ya no se referían a él como Fernando tola a bicho sino a bicho como el de paz bueno eso es lo que te quería recordar hubo un pleito entre tola y y paz y recuerdo un párrafo una frase verdaderamente lacerante al mí al menos me caló por la maldad que la ponzoña que contenía le decía Octavio Paz por razones de edad te vamos a sobrevivir y no te preocupes nos encargaremos de tu memoria era terrorífica porque porque sonaba a a algo que es de lo más siniestro cuando cuando uno ya no está aquí y hay alguien que te asegura que su odio va a terminar trastornando el legado que tú hayas podido dejar porque ya no te podrás defender dejar haber unas cosas espeluznantes espeluznantes pues no te acuerdas de René Avilés Favila que se peleó René con Octavio por alguna razón política porque ves que René era medio furibundo de la cosa izquierdosa y paz pues no tenía así lo que podríamos presumir es que no tenía mucho aguante pues era de mecha muy cortito y entonces algo le describe René y paz entre otras cosas le pone un azul uno de los insultos más elegantes que yo he visto en todo el artículo no se refiere a René Avilés Favila como por su nombre sino que lo invierte Avilés Renés Avilés René sí el avil es René pero fíjate que René tuvo en el siguiente en el siguiente episodio una manera de responderle muy parecida a la que utiliza como burla también este el de los poeminos Efraín Huerta Efraín Huerta cuando prologa sus poemínimos refiriéndose al comentario que le hizo Paz cuando se lo enseñó claro es buenísimo porque le le dice maestro Octavio Paz por favor denme su opinión y pasa varios meses finalmente los lee y le contesta pues mi comentario es que están chistosos y Efraín Huerta comenta dice que raro que el gran maestro Octavio Paz piense lo mismo que mi hija de 5 años a propósito de mi poemas que raros están bueno pues René contestó más o menos parecido porque dijo que con esa con esa forma de insultarlo lo único que mostraba es que Octavio Paz tenía la misma el mismo cacumen que sus compañeros de primaria que lo apodaban el hábil es había cosas muy bonitas tú te sabes la anécdota métela aquí recuerda cuando le puso creo que esta fue de novo y fue contra Luis Spota cuéntala eso es muy bonito ven no we para campeones de insultos no eso sí no hay que sí perdón no 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 y aparte con un gran sentido de humor eran sus insultos y en alguna vez se pelea con Luis Spota lo cual hasta donde tengo noticias no era muy muy difícil de lograr cualquiera lo conseguía con muy poco esfuerzo y le pone una nota diciendo y don Luis que en su apellido lleva el oficio de la madre curioso tipo que lleva en en el apellido materno no en el apellido paterno el oficio de su madre de su madre era Luis Spota delicioso muy bonito muy bonito delicioso delicioso y hay una que cuentan yo esta no sé esta me llegó a mí de refilón que también es muy pelada de Emilia Pardo Pardo Bazán y Pérez Galdós creo que vivían casi en el mismo edificio y se encontraban en la calle cada vez que se encontraban en la calle se insultaban no se caían bien obviamente y entonces un día pasa Emilia Pardo Bazán y se le queda viendo a Pérez Galdós y le dice viejo chota y voltea Pérez Galdós y le dice chocho viejo que bajo el bosca ha ido no 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 ya no 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 pero es que ese tipo de quiero que quede claro en este insulto que es bajísimo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo hay una literaria no 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 además es una inteligencia rápida una mordacidad que pues por eso lo recordamos porque más allá de una moralina babosa tienen tienen un una fuerza extraordinaria vamos y son son a mí me parecen verdaderamente maravillosos todos esos y hay un chorro más o sea vamos si le sumas ahí por ejemplo el de el de Borges sobre García Lorca no te acuerdas no a ver ese no me lo sé de repente le preguntan a Borges qué opina de García Lorca voltea a Borges y dice algo así como no sé no es ese señor que se viste de ese disfraza de gitano hay otra de Borges que sí me sé porque había una rivalidad te imaginaras con Neruda eran contemporáneos y tenían un montón de problemas y alguna vez le preguntaron a Borges la opinión de sobre Neruda ya ves que Borges dominaba el inglés pero como Shakespeare sí entonces su contestación era su lengua natal y era su lengua fuentes su contestación fue que lo único que le agradecía a Neruda era que nunca hubiera escrito en inglés así es sencillo hablando del inglés ahí te va una de Neruda que lo hacía llorar a ver tiene que ver con una rata que está en uno de sus libros hay un verso que dice voy a voy a dosito de memoria pero más o menos va así dice besos lecho y miel ajá besos lecho y miel suena muy bonito el imbécil del tipógrafo y puso besos leche y miel cosa que por supuesto hacía llorar a Neruda desconsoladamente de no haber sido por esto la cosa no sería graciosa cuando se hace la primera traducción de Neruda al inglés aparece la palabra milk para reiterarle sí era una rata simpatísima y Neruda en el en el para nacer he nacido ahí es donde lo cuenta no en el confieso que vivió él cuenta eso y él cuenta que bueno él lloraba desconsoladamente viéndose consagrado en inglés y le habían metido leche en lugar de leche oye qué razón ya ah caramba pues para variar nos hemos extendido pero no importa creo que estuvo muy chistoso pues mira yo me divertí recordando todas esas anécdotas que son verdaderamente memorables y deberían de haber qué bueno que consten en uno de nuestros encuentros sabes también qué pasaba en aquella época y no sé si estés de acuerdo conmigo que la falta de corrección política permitía hacer muchas cosas no pues era era mucho más habitable un mundo de libertad que un mundo donde tiene uno que andar cuidando lo que debe de utilizar una mina lo que pasa es que fíjate que aunque vivimos en ese mundo como que no le prestamos mucho caso no 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 creo que seguimos sin prestarle caso a semejante cosa y es más yo me acuerdo de aquel mundo que había libros que hoy serían imposibles de publicar y que en mi fondo eran bromas uno no sé si te acuerdas lo llegaste a ver tuvo cierto cierta fama una antología que hizo Sergio Monsalvo que también era crítico de música y se llamaba Manual del Perfecto Misógino Loriló si como no si me acuerdo el título lo tengo claro y si me acuerdo haber visto incluso ojeadolo o leídolo si era un libro que era un compendio de la a la zeta de invectivas contra las mujeres y la gente lo leía como lo que era una burla mucha gente lo leía en serio pues es que mira algo algo está pasando hay un fenómeno que si mal no recuerdo se llama el efecto Flynn este era un psicólogo pedagogo que se dedicó a revisar las pruebas de inteligencia y pudo hacer un estudio longitudinal por varias décadas y fue viendo como la suponte tú que hubiera arrancado en los años 60 en los años 70 las mismas pruebas se eran resueltas de manera más eficiente por los participantes en los años 80 más y se dio un fenómeno que parecía que la inteligencia humana fuera creciendo que gente que era muy inteligente 10 años atrás pues ya resultaba común y corriente 10 años después y parecía que íbamos a crecer quién sabe hasta cuándo y justo alrededor del año 2000 empezó un descenso de la inteligencia medida mediante pruebas de de y yo no sé si eso sea cierto o no pero podría ser una explicación de por qué la gente actualmente ya no se ríe y ya no tiene sentido el humor el humor indudablemente la ambigüedad que hay que la capacidad de entender las ambigüedades y no la literalidad si es una señal de inteligencia y es la clave de la broma o la clave de la ironía que podría ser que cuando debes de decir ah dices no sí y sin embargo se va a entender muy bien y de manera más eficaz más eficaz y eso lo es muy bien oye pues larguémonos a cenar ya no lo ganamos hoy el pan sí te mando un abrazo con mucho cariño ya te veo más fuerte órale te veo